Margarita Esperanza Hernández Jiménez, soy de la provincia de Pinal de Ríos, municipio de Consolación del Sur. Me desempeño aquí como a una administración, bien en el perfil de administración. Estoy ubicada en el CAC de San Jacinto. Como tal, me he anivelado en el CDI de San Jacinto y en el CDI de Catatumbo. Esta es mi tercera misión en la República Bolivariana de Venezuela. Desde el 2010 al 2013 estuve aquí en el estado de Zulia, Maracaibo. En el 2016-2019 en Falcón, donde me he desempeñado igual como administración. Ahí desempeñé la responsabilidad de jefe de administración en el estado, en la coordinación del estado, ahí en Falcón. Siempre buscando la forma de el mejor servicio para los pacientes y los colaboradores. Y cumpliendo con mis deberes de colaborador y apoyando siempre la misión médica cubana y la disponibilidad del internacionalismo proletario. ¡Gracias! ¡Gracias!